¡Uy, no me sale nada! ¡Qué pongo, Alfredo! ¿Nunca escribiste una carta de despedida? ¿Cuando te fuiste de tu casa? Yo digo que extraño mucho a tu mami. Yo la voy a extrañar mucho. Voy a extrañar a mi abuelita, a Antonio, a Dulce. También. ¿Qué escribo, Alfredo? Me... U... I... Esto... I... Calcetines, un chonino, otro chonino, calcetines, otro chonino, camisa. Alfredo, ¿qué quieres que ponga de ti adentro de mi mochila? Espérame, Alfredo. Primero tengo que ir a hacer pipi. Seguro que cuando yo me vaya, te van a preguntar a ti. ¿Qué me van a preguntar? Te van a preguntar de por qué me fue. ¿Y cómo sabes que me van a preguntar? Me fui. Pregúntele a Toño. No sé cómo es despedirse para siempre. ¿Cómo es? No sé. Supongo que con un abrazo. Ah... Bueno. No estoy llorando. Es que me... Ya sé. Tienes un resfriado. ¿Qué me van a preguntar? ¿A qué se toló? Y el papel dice Me fui, pregúntele a Toño ¿Usted no sabe nada? Ay, no, Pedro No dice a dónde se fue Pregúntele a Toño, ¿sí? Mire, aquí viene Toñito Quizá él sepa algo, permítame Toñito Sí, abuelito Doña Evangelina quiere hablar contigo ¿Diga? Ay, Toñito, qué bueno que estás ahí ¿No sabes a dónde se fue Frijolito? Es que Frijolito se fue, Doña Evangelina Sí, ya lo sé, mi amor Pero ¿a dónde? ¿A qué lugar? Al lugar de para siempre ¿Y eso a dónde queda? No sé ¿Qué te dijo Frijolito? Me dijo, me dijo Toño, me voy para siempre ¿Qué? Se fue para aliviar a su mamá Bueno Bueno, bueno, bueno Permíteme Bueno, Doña Evangelina Contésteme Doña Evangelina Contésteme, por favor Ay, Frijolito ¿A dónde te fuiste? ¿Dónde estás, mi niño? Ay, Frijolito Dios mío Alfredo ¿Tú tienes hambre? Yo también tengo hambre A ver, niño No puedes estar aquí Si no comes ¿Y si como puedo quedarme? Claro Muy bien ¿Qué haces? Mira, tú me traes una tosta de jamón Yo como ¿Y así me puedo quedar? Vete ahora mismo Ay, qué gruñón Alfredo ¿A ti también te cerruidito a la pancita? ¿Pero a dónde se fue? No lo sabemos ¿Qué pasó? ¿Qué hacen aquí? No me asustes, mamá Habla Frijolito dejó esto Me fui Pregúntele a Toña ¿Dónde está? No sabemos, Margarita Lo hemos buscado por todas partes Pero no aparece Es tu culpa, mamá Margarita Es tu culpa por no haberlo cuidado Perdóname, hijita Perdóname No, mamá Perdóname tú a mí Tú no tienes la culpa de nada ¿De dónde estará mi hijo? Alfredo Estoy muy resfriado Cuánto moco Estoy muy resfriado Requete, muy requete Muy resfriado Y ahora me vas a decir Que tienes mocos verdes, ¿verdad? Muchos mocos verdes pegajosos Sí Sí, así también está resfriada No A tu edad Usaba el mismo truco Y mira Toma ¿No la quieres, señora? No, niño Te la ganaste Y también Te ganaste esto Gracias Toma, Alfredo Cuando termines Te duermas Virgencita Muchas gracias Y Alfredo También te la agradezco Gracias por El doble jamón Muchas gracias Muchas gracias ¿A dónde vamos a ir, Alfredo? Yo tampoco lo sé Por eso te pregunto ¿Me puedes guardar un secreto? Que cuando yo se grande Voy a tener un montón de zapatos nuevos Rosito No te olvides de mi mamita Yo la quiero mucho Toño En esta nota dice que te preguntemos a ti Es muy, pero muy importante que me digas la verdad Yo no miento Yo lo sé, mi amor Yo sé que eres un buen niño Pero cuéntame ¿Qué te dijo Frijolito? Ya se va a hacer de noche Y el niño está en la calle, Pedro ¿Y por qué no pensar que va a regresar? Porque es tan perco como su mamá Regresará Mire, seguramente En la oscuridad de la noche Verá una sombra Y va a confundirla con el coco Y entonces él va a regresar corriendo a su casa A los brazos amorosos de su abuela Qué suerte que esté usted aquí Me ha ayudado mucho Vámonos, mamá ¿Qué te dijo Toñito? Que Frijolito está muy triste por mí No quiere ser una carga para mí Se fue para aliviarme No, mamá, no llores No te pongas a llorar ahorita No tenemos tiempo para eso Ya se va a hacer de noche Vámonos Gracias Déjame en la casa por si regresa Y tú ve con Patocho en la camioneta a buscarlo No le va a pasar nada a Frijolito ¿Verdad?